Cuando alguien se aproxima al mundo de las plantas no piensa tanto en ello, pero como tú me has dicho además que además del farmaceta te has hecho el curso de interacciones, ¿qué podrías compartir para la gente que no sabe mucho de interacciones o a lo mejor acaba de escuchar la palabra interacciones y quiere meterse al mundo de las plantas? ¿Qué deberían saber? Bueno, pues que es muy importante, tú antes de tomarte una planta, planta, medicamento, lo que sea, hay que mirar, hay que mirar porque interaccionan entre ellos y es muy importante para tu salud. El hipérico, por ejemplo, interacciona con un montón de medicamentos y de cosas, entonces pues bueno. Y alimentos, ¿vale? Alimentos también, porque por ejemplo yo me tomo el leutiros, la leutirosina y el yodo, tienes que tener mucho cuidado con él. O sea, te vas a tomar, por ejemplo, unas vitaminas que contengan yodo y tienes que mirarlo, ¿sabes? Pues ya esas vitaminas no te las puedes tomar o las algas, si como te gusta el sushi y tal, pues ya no te puedes tomar, no te puedes inflar aquí a sushi todas las semanas. O sea que, bueno, las interacciones con medicamentos, con plantas y con alimentos hay que tener mucho cuidado. Y hay que mirar bien el prospecto y hay que, antes de tomarte una planta, tienes que mirar muy bien, aunque puede interaccionar. Sí, sí, totalmente. Así que, bueno, este aviso que os cuenta por aquí Laura, tené uno muy importante en consideración, que al final el mundo de las plantas naturales se cree que es todo bueno, pero según tu situación personal y lo que estés tomando, al final cada uno, pues es un mundo. Gracias.